hola gente de youtube tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente bienvenidos a the wolf y como podemos ver tenemos nueva skin muchachos nueva skin de qué será que trata esta vez la última skin que a ver las últimas veces si dejaron deseando un poquito mejor bueno decepcionaron un poquito las últimas skins que sacaron aquí en the wolf así que esperemos que esta vez si se esfuercen si se esmeren y no sé será que de pronto es la skin del del mes de febrero gente en la skin zodiacal no sé vamos a averiguarlo muchachos a ver a ver que tenemos que venir a dar la vuelta acá después de esta supongo verdad que es la nueva skin a no vale sigue acuario cuatro días más o sea que ya terminando esos cuatro días ya ahora sí sale la nueva skin zodiacal no a ver entonces vaya vaya gente miren esto lobo de san valentín a ver a ver a ver a ver vamos a verlo cuesta 900 piedras lunares no pero les digo la verdad gente les digo la verdad me está gustando esta skin en serio chicos a ver el lobo de san valentín dice las garras y colmillos afilados son las peligrosas armas del lobo de san valentín pero deben temer su verdadero punto fuerte el poder del amor oh my god este lobo tiene el poder del amor está bonito chicos está bonito sea ese color rojizo así que se vea bastante bonito además de eso miren el color claro de sus ojos la punta de su nariz bueno su nariz obviamente y ese y ese rastro de corazones que deja pero bueno vamos a verlo más detalladamente chicos a ver en cuestión de diseño lo que ya les digo no se ve bastante agradable tiene un color que contrasta demasiado bien con ese color blanco tanto de su rostro como de la parte inferior del del cuerpo verdad o sea lo que tiene que ver su pecho la parte baja y un poco de de sus de sus patas no incluso está en la cola miren tiene 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 el blanco la parte roja hace que se vea muy bien o sea me gusta que no sea un tono oscuro ni un tono muy claro no al por el contrario es un tono bastante vivo un rojo bastante fuerte y eso hace que las skins siempre se vean muy bonitas como en este caso estos corazones que tiene este lobo no los corazones no los veo mal no o por el contrario al ser de san valentín los veo un detalle bastante bueno bastante bonito el rastro que les dije no esos corazones que se desprenden de su parte superior también se ven bastante bien no los veo nada mal y tiene muy bien distribuidos los colores chicos ahora en la parte de la cola también miren eso ese corazón que tiene en la parte de atrás es como un muy buen detalle ese par de corazones no porque tiene un corazón ahí formado de color blanco y otro corazón lo que es en la punta de la cola me gusta chicos me gusta el diseño de este logo está muy bonito para hacer de san valentín la verdad se esforzaron bastante y si si gente si totalmente recomendable comprarlo no es una skin que yo vea que simplemente sea como para utilizar las chicas no como por ejemplo es el caso del lobo rosa ese lobo rosa así es una skin muy de chicas más allá de los estereotipos obviamente el color rosa que es un color pues que siempre se lo asocia con las mujeres o ese tipo de cosas no sino que es una skin no sé o sea prácticamente hecho para para chicas ya el caso del lobo de san valentín no lo veo así gente no lo veo este lobo que sea digamos femenino no por el contrario lo veo bastante bien un lobo que puede utilizar tanto las chicas como los chicos y créanme que si a mí me sobraran piedras lunares gente yo lo compraría este lobo me imagino en el día lo bonito que se ha de ver lo bonito que ha de brillar bajo la luz del sol incluso me atrevo a creer que en la noche de pronto esos corazones llegan a brillar y se ha de ver todavía mejor todavía por sea con el reflejo de la luz de la luna no el avatar no me gusta esta vez el avatar si está muy feo la verdad nada que ver con 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 el diseño de la skin pues del lobo no nada que ver tiene una duración de 17 días chicos para que aprovechen el tiempo que basta si alguien le gusta no lo duden en comprarlo no yo sé que quizás a varios no les va a gustar el por el tema de los corazones o esas cosas y de pronto la asocian como ya les dije no de pronto a que puede ser un lobo de chicas y eso pero pues no yo la verdad la verdad no lo no lo veo por esa parte y como les digo si yo tuviera la cantidad de piedras lunares lo compraría lo compraría ya está muy bonito el precio también está bastante accesible y bueno quiero verlo chicos quiero verlo ojalá lo encuentren partida me gustaría mucho encontrarlo en partida vámonos para a ver si lo encontramos vamos a hacer esta misión de matar tres jabalíes líderes ya quiero ir a ver 50 y los encuentro ojalá tengamos la suerte y veamos a alguien que tengas skin sería genial y sería demasiado épico y no revisen mis amigos será que mis amigos la han comprado muchachos no lo creo la verdad no lo creo no lo creo porque si no ya los hubiera visto y estuve desde hace un rato en partida y no había nadie con una skin diferente no bueno de los que estaban activos bueno ojalá tengamos la suerte muchachos a ver ojalá tengamos la suerte uy me vine con la skin de new este no es no 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 este no es uy nadie la tiene por aquí chicos bueno vamos a explorar un poco así de paso vemos quienes entran quienes salen y ahora si completamos esa misión que es una misión que puede ser difícil como también puede llegar a ser bastante fácil el jabalí líder no es un animal que sea muy complicado no por el contrario muchas veces no los he encontrado muchísimos he completado misión de líderes acá simplemente encontrando puros puros jabalís entonces espero espero que esta vez no sea la excepción pero pues ustedes ya conocen ustedes ya conocen como es de wolf muchachos ya lo conocen te piden un un de inocerio un matón de inocerio normal y no te aparecen de inocerio en la vida no te aparecen no sé que tanta experiencia estén dando no a la estén dando bastante buena vamos a revisar de una vez sí a ver tengo 944 millones vamos a ver si matamos este y a ver cuánto nos da está dando 30 mil de experiencia él 30 mil de experiencia está dando el oso grizzly bastante bien bastante bien y creo que el tigre blanco da 50 mil o sea si da lo mismo que estaba dando el tigre blanco de mamut creek valdría la pena venir a matar venir a matar tigres blancos acá no sería o sea imagínense matar tigres blancos acá en colinas verdes sería tanto como ir a matar un para ser acerio de bosque tropical chicos o sea o sea espero que entiendan la dimensión y las diferencias no porque pues es obviamente mucho más fácil acabar con los tigres blancos que eso simplemente acaban en un turno mueren en un turno en los que para ser acerión pues a veces hasta tres turnos me lleva a mí pero eso quiero averiguarlo quiero averiguarlo si están dando la misma experiencia que los tigres blancos de mamut creek ojalá ojalá gente ojalá eso le daría eso le daría bastante bastante decencia a este mapa no que es como el primer mapa el mapa en el que comenzamos y los encontré bueno me encontraron ellos a mí más bien esperemos a que cargue el ni 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 este mejora de daño no se ve en el mapa chicos no se ve en el mapa y 1800 no se ve por aquí en el mapa jabalí allá cargo ya cargo verdad creo que me puede ir con el muro y con la trampa y vale 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 a ver tengo 61 millones no a la miércoles los dos tigres me dieron 130 millones o sea me están dando la experiencia de un de inocerium qué buena qué buena chicos venir a cazar tigres blancos a ver vamos a ver uno cuánto me da esto me debería estar dando entonces 60 mil de experiencia ya 60 mil tengo 201 millones es bastante fácil así calcular a ver cuánta experiencia me da a la miércoles casi 70 millones están dando más entonces estos tigres blancos de acá de este mapa están dando más experiencia que él que el cómo se llama que él que los tigres blancos de mamut crick y estos utilizan esa regeneración y se vuelven un se vuelven un complique vamos a averiguar con ese cocodrilo a ver ese cocodrilo cuánto me da creo que me da menos que el tigre blanco pero también me va a dar una cantidad bastante buena a ver 285 a 29 son como 45 millones muchísimo menos claro está pero pues obviamente como les digo no es mucho más fácil venir a acabar con estos animales que ponerse y atacar a los de bosque tropical en este momento no bueno me está yendo mal y cuando o sea no encuentro lo que ando buscando aunque en cuestión de experiencia uy hay que aprovechar tienen que aprovechar y venir a jugar acá en en colinas verdes y así le vean rápido créanme que a mí me hubiera gustado muchísimo vale 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 no me mates no me mates no me mates no me mates para que se muere chicos si se muere wow gente 70 millones es en serio de 70 millones no 70 mil de experiencia es muchísimo me hubiese gustado haber tenido la o sea esta posibilidad no que ahora tienen los jugadores y así poder y lo encontré lo encontré no no me no me jodas no me jodas miren alguien va justo directo hacia ese no 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 puede ser lo va a matar lo va a matar chicos voy a llegar y lo va a haber matado ya oh dios 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 puedo alcanzarlo puedo alcanzarlo puedo alcanzarlo puedo alcanzarlo puedo alcanzarlo puedo alcanzarlo no me jodan ustedes no malditos toros malditos toros es en serio gente por culpa de estos toros desgraciados me mataron a mí a mí a mi jabalí donde ese toro no hubiera embestido así lo habría logrado matar yo y me lo terminaron matando el segundo animal que detesto más que el oso malayo líder el bendito toro marrón ese gente paciencia tío wolf paciencia eso es solo un jueguito nada gente voy a ir a bueno ya no quiero buscar ningún jabalí líder ni nada de eso creo que creo que era creo que era creo que era bueno creo que era ese tal player o creo que era este tal bam no bam 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 que rama creo que se llama bueno como se llame nada vámonos vámonos entonces a búsqueda tropical a ver si ya encontramos al lobo corazoncito a ver si ya encontramos a valentino muchachos y de paso me cambio esta skin si ya demasiado niúb somos como para tener esta apariencia tan niúb a ver dónde estás aquí estás aquí estás mi rayadito bueno los jabalíes líderes se escondieron el único que apareció no lo aproveche estaba muy lejos nada chicos vamos a vamos a ir a ver créanme que me gustaría mucho ver ese lobo de noche de día pero me gustaría verlo mucho ojalá ojalá tengamos la oportunidad muchachos a ver hoy si lo tienen mire lo tiene sofía vale o vale la número 7 de aquí de colombia vamos a a enviarle uy como que tu lista de amigos está llena muchachos listo gente ya 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 aplicamos el hack y vamos a ver si nos acepta la solicitud vamos a ver si nos acepta y vamos a ver en dónde está vamos a ver en dónde está dónde estará sofía cuál de estos lo es no será vamos a ver chicos vamos a aplicar la de siempre cuál es la de siempre tío wall cuál es la perseguidora muchachos la perseguidora a ver creo que ha de ser alguno de estos que están por aquí en un grupito en grupito pero no se me alejen todos muchachos este no es vámonos para los de acá hay una montonera que será que están haciendo esto de acá será que han encontrado un líder o que han encontrado muchachos a ver aquí van dos creo que es esta pareja que va aquí no ha de ser no vamos a ver no no son no son no son ellos dos están atacando líder yo necesito líder me lo cuenta gente me lo cuenta me está me está saludando sofía chico dice tengo lista full yo sigo tus vídeos me dice bueno vale gente miren esto ya nos hemos acercado ya nos hemos acercado a sofía y miren lo que les dije muchachos la skin a ver vamos a quitar estos comentarios de aquí miren lo que les dije justamente chicos la skin está muy bonita y lo que y y los corazones o sea brillan cada vez más no y en con reflejo de la luz del sol así que si hace que brillen o sea totalmente confirmado y miren el rostro también dice lo o el color blanco más esos ojos claros que tiene la skin y el y el rastro también que deja por de corazones no hace que se vea todavía mejor muchachos miren esto miren esos detalles tanto del pelaje y y y los rojos o sea la forma en la que casi alumbran esos corazones en la piel de este lobo hace de verdad que se vea muy bonito a mí me gusta mucho es una gran compra bueno ya nos dijo sofía que que creo que no nos puede aceptar porque a vale ya tu lista de amigos está llena uy como como que me dice amigo está llena muchachos a no ya la tengo vale vale ya ya ahora sí ya y miren eso chicos de verdad que totalmente recomendable comprarla como ya les dije es una skin no solamente para ser utilizada por chicas ni nada de eso a mí me gustaría tenerlo y sería el tío valentín me volvería muchachos de verdad que está está excelente está excelente una compra totalmente recomendada y vamos a ver si deja rastro de corazones chicos bueno no deja rastro de corazones pero igual los corazoncitos siguen saliendo como energía no sobre sobre la sobre la piel del lobo chicas la gente nada de verdad que esta vez y rey se recuperó después de esas están tan flojitas y tan poco vistosos que había sacado ahora último con esta créanme que está está genial gente y un mono arco iris muchachos un mono arco iris vamos a esperar aquí vamos a esperar aquí ojalá tuviéramos la oportunidad de ver esta skin de noche pero pues ya saben que el día actualmente en el juego dura muchísimo más tiempo que la noche entonces entonces nada creo que no nos va a dar el tiempo para bueno el tiempo suficiente para poder apreciarla en la noche no que no creo que brille sino que sino que no sé sería interesante al menos verla expuesta con la luz de la luna gente vale otro bonito más este bonito me sirve para mi misión pero en esta misión de matar líderes 32 líderes este sería el mono todavía el líder número 16 uuuuy severo golpe que me acaba de dar este toma y para tu barril muchacho bueno 11 gemitas no 11 gemitas bastante bien y y nada gente me ha gustado muchísimo haber visto esta skin de verdad la skin que ha comprado nuestra amiga sofía muy bonita así que nada gente ya me voy totalmente satisfecho a pesar de no haber encontrado el 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 jabalí líder ni nada de eso me voy totalmente satisfecho y y feliz feliz muchachos feliz porque de nuevo rage kit games está volviendo a sacar skins buenas y eso es una buena señal para las skins zodiacales muchachos esperamos todos que las skins zodiacales sean de las mejores y pues más vistosas aquí del juego así que nada gente ya estaremos dando por terminado este vídeo espero que les haya gustado así como a mí me ha gustado después del enojo claro está acerca del jabalí líder ya saben que me pueden ayudar muchísimo dejando su poderosísimo like y suscribiéndose en este canal para que no se pierdan de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf a punto de cazar un goriludo líder miren eso gente nada hasta la próxima bye